Jerónimo encarnaba la esencia real y verdadera de los valores de su pueblo. Agresividad, coraje frente a las dificultades, respeto por la comunidad y sus creencias religiosas. Estas cualidades inspiraron temor entre los colonizadores. Los chiricahuas eran un pueblo migratorio que seguía el curso de las estaciones, que cazaba y se dedicaba a la agricultura. Cuando faltaba la comida, la costumbre era incursionar contra las tribus vecinas. Estas invasiones y la venganza por uso y costumbre de los indígenas eran consideradas una forma de vida honorable entre las tribus de la región. Un momento decisivo en su vida ocurrió en 1858, cuando su esposa, madre y tres de sus hijos fueron asesinados por tropas mexicanas. Juró vengarse de los blancos y matar la mayor cantidad posible de ellos. Desde entonces, hostigó los asentamientos mexicanos en el norte del país. Después de este incidente, recibió su poder, que le llegó en visiones, ya que Jerónimo no era un jefe tribal, sino un chamán, un líder espiritual e intelectual, tanto en el combate como en momentos de paz. Los jefes apaches dependían de su sabiduría. Las memorias que el último gran jefe de los apaches, Chiricahua, Jerónimo, se publicaran con el apoyo del presidente Roosevelt, han sido editadas en español en el centenario de su muerte. Curiosamente, Jerónimo hablaba en español, no en inglés. Soy Apache, el título del libro. Tiene resonancias épicas, no muy lejanas, puesto que ha dicho el director de la editorial, fueron las únicas dos palabras que pronunció. El idioma que Jerónimo utilizó siempre para entenderse con el hombre blanco, fue el español. Y sus grandes enemigos, que no fueron los casacas azules del norte, sino las tropas mexicanas. Tropas mexicanas fueron las que en una incursión comercial al sur de los Chiricahuas, masacraron a las mujeres y los niños apaches. En una acción en la que sin justificación militar ni defensiva alguna, perecieron la madre, la esposa y los tres hijos pequeños de Jerónimo. Esa pérdida fue la que llevó al joven Jerónimo a ponerse al frente de las tribus apaches que atacaron el norte de México y diezmaron la sección de caballería que había cometido la cobarde acción contra mujeres y niños nativos. Jerónimo, que debe su nombre a una victoria sobre el ejército mexicano que se produjo el día de San Jerónimo, asumió el mando de la nación apache deportada a la reserva Fort Seale en Arizona y en 1880 fue el responsable del hostigamiento a las fuerzas del general George F. Crook. Detenido en 1884, se fugó y resistió varios años hasta que agotado y sin recursos, se entregó voluntariamente al general Miles. Jerónimo, fuiste testigo de un pueblo que lleva en la sangre el dolor Marcaste mi vida después de sentirme perdido De fuego y de barro forjaste a un guerrero y el tiempo te dará la razón Conecto mi mente al momento presente y respiro Y si la vida me golpea Y si la vida me golpea mil veces Conecto mi mente al momento presente y respiro Soy mi propio amor, soy mi propio dolor Soy el tiempo perdido, la mitad del camino Y si la vida me golpea mil veces Aquí sigo Antes de empezar a caer un libro Y si la vida me golpea mil veces Gracias.